Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Adiós calabozo y cárcel Sepultura de hombre vivo Donde se amanzan los guajos Y se conocen los amigos Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz La confianza mata el hombre Y el peligro a la mujer La mala crianza al niño Y al perro el curama, güey Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Sopla, sopa! Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Yo no sé lo que te pasa Tú quieres estar igual que yo Tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz Tuve, tuve un año entero Haciendo carrabanas pa' coger perdiz